Una tractomula chocó contra una vivienda en el barrio La Gloria. El conductor del automotor hacía unos minutos había descendido del mismo a realizar un giro cuando de repente el vehículo de carga pesada que se encontraba estacionado retrocedió por al parecer fallas mecánicas. Estaba en la casa de Chance y la mula se retrocedió, o sea, se soltó solito. ¿Cómo fue? ¿Por qué falla mecánica? Pues todo podría estar ahí. No, no, horrible, mejor dicho es indescriptible. Por fortuna no hubieron lesionado, solo daño material. En este hecho una motocicleta y una parte de la infraestructura de la casa se vieron afectadas por el vehículo. La tractomula cubría la ruta Cúcuta-Manizales y durante varios minutos se tuvo el paso restringido por la vía nacional ante la necesidad de tener más vías de acceso al municipio de Ocaña.